Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos al tercer episodio de Tetatet, un contenido muy inspirador y cercano para concientizar y salvar vidas. Un espacio para compartir información y democratizarla. Nos encontramos una vez más para profundizar en esta causa que nos une todos los días, toda la vida, brindar información valiosa sobre la salud mamaria a todas las personas. Hace ya muchos años que Avon y Fundación Avon trabajan para concientizar sobre el cáncer de mama. Ya sabemos que el entorno de una persona es esencial a la hora de armar una red sólida de sostén. Son nuestros afectos quienes más nos acompañan a la hora de transitar cualquier diagnóstico. Pero, ¿cómo? ¿De qué manera podemos acompañar en el cuidado a personas que están atravesando un diagnóstico de cáncer de mama? Vamos a aprovechar este episodio para acercarles algunas herramientas, para saber cómo acompañar desde el diagnóstico, siguiendo por todo el tratamiento y luego la recuperación. Nos acompañarán en este encuentro Brenda, líder de la Fundación Cáncer de Mama Chile, y Paola, psico-oncóloga de Palma. La última encuesta sobre el cuidado mamario, realizada por Eibon a mujeres de más de 16 años, muestra que las mujeres consideran como muy importante aumentar la información sobre el cáncer de mama. Y también reconocen la importancia de realizar los chequeos para una detección temprana. Porque, claro, no solo acompañamos emocionalmente, también informar es una forma de acompañar, dar herramientas, brindar información útil para el cuidado. O sea, hacen la mamografía anual, llevan los controles al día, muy, pero muy importante. Hola Brenda, qué gusto encontrarnos hoy día en este espacio tan especial que Octubre nos pone como para concientizar el cáncer de mama. Hola Pau, para mí un honor. ¿Qué es para ti el acompañarte o el haber sentido el acompañamiento en este proceso de enfermedad? Las redes de apoyo ayudan muchísimo. El tener un grupo que te pueda guiar y que esté pasando por lo mismo. Compartir con una persona que esté pasando por el mismo tránsito que tú, que esté sintiendo la enfermedad y que haya pasado también por la misma experiencia, vale mucho. ¿Tú eres líder de un grupo de acompañamiento de cáncer? Somos un grupo que comenzó hace cinco años justamente y era esta necesidad de estar informada, de educarnos sobre por lo que estábamos pasando, educarnos, conseguir información y armamos toda esta estructura de grupos por redes sociales que ayudó y al día de hoy somos 3.600 mujeres. A medida del proceso de la enfermedad, ¿tú qué experiencia tuviste en esos procesos distintos en que va pasando un enfermo con cáncer de mama? Yo creo que parte de la idea de dejarlo hablar, lo más importante es que te escuchen, que tú sientas que hay alguien que hace empatía y tú no le estás pidiendo un consejo. Por lo general tú solamente estás pidiendo que te escuchen. Al principio cuesta muchísimo, se te cae tu cabello, es un tratamiento que no sabes, tienes una incertidumbre de cosas que te van a pasar, prepararla, apoyarla con educación. Yo creo que investigar entre familias y saber a través del médico de los espacios que se puedan dar. Hay un momento en que también tenemos que expresar las emociones porque no le va a hacer más daño al paciente, ¿no? El de la rabia, el de la molestia, el de la angustia, el dolor, todos esos son válidos. Tuve la experiencia de que mi esposo, los momentos de llorar o de sus momentos de tristeza o de rabia, él los expresaba con sus amigos, no se me acercaban porque sentía que de alguna manera me perjudicaba en sus emociones. Me podía hacer que me bajara. ¿Tú te dabas cuenta, Brenda, de eso, de que tu esposo estaba experimentando esa emoción? Me di cuenta varias veces, sí. ¿Y si lo dijiste? Sí, sí. O sea, es que en el momento que me pasó fue bien especial porque en una de esas iba directo a quirófano y me tuvieron que regresar. Tenía esmalte en las uñas y entonces tenían que quitarmelo. Y cuando me regresan lo encuentro en la habitación llorando, llorando desconsolado cuando sus palabras habían sido de aliento. Y cosa que no era así porque quien tenía más miedo en ese momento era él. Entonces es muy importante también educar al acompañante que el proceso de las reacciones que va a tener van a ser muy distintas entre un paciente y otro. Cada momento y cada paciente es individual. Eso es muy importante. Y no de tú como familia o como cercano, tampoco darle ejemplos de otras personas que han pasado por los cánceres. Porque todos los cánceres son distintos. Exacto. Entonces de repente decir un hermano, espera que esa persona te pida información o te exija que tú le digas o que le hagas ese comentario. Pero mientras tanto no tienes por qué aportar con eso. Lo ideal siempre es que el paciente tome su rutina lo más pronto posible. Entonces por eso es importante enseñarles a los cuidadores, a los acompañantes, que mientras son acciones y tareas que a ustedes como pacientes les estimulan y les aumentan el ánimo inclusive y los hace recordar al que eran antes, es un proceso beneficioso. Es terapéutico porque incluso no te enfocas tanto en esa experiencia que estás viviendo porque tomas un espacio y tu mente está trabajando también en otras cosas. Y te ayuda a reencontrarte, a reencontrar con la que era antes. O sea, a pesar de que el cáncer me mutiló en algún momento, yo sigo siendo la misma. Mi cuerpo quizás ya no es el mismo físicamente, pero internamente sigo siendo la misma. Tengo mis mismas habilidades, mis mismas actitudes. Una de las cosas que siempre luchamos es por esto de ser guerrera, de ser valiente, de ser luchadora, que son términos que terminan siendo un mito. Bueno, Pau, desde tu punto de vista profesional, ¿qué le podemos decir a las mujeres que necesitan apoyo en esta etapa tan difícil que están atravesando? Bueno, yo le daría un mensaje al acompañante que se atreva, que la verdad es que es un proceso y un rol de ser acompañante un poco difícil, pero que te llena de amor. Y que realmente se ven objetivos muy beneficiosos posteriormente cuando fuiste parte de ese acompañamiento y de ese sanar en esa enfermedad. Bueno, felices con esta puesta al sol y qué alegría que podamos llevar este mensaje y que quede para estas personas que lo necesitan. Y qué rico yo saber que tú también estás en este proceso de acompañar cuando ya tú fuiste una paciente y hoy día estás en el rol de acompañar. Qué lindo. Estamos en la hora. Muchas gracias. Muchas gracias a todas por aportar su mirada sobre el acompañamiento. No hay red sin amigos, amigas, familiares, profesionales y grupos de apoyo. Nadie está solo ni sola. Siempre estamos acompañados por alguien desde algún lugar. Recordemos una vez más que la detección temprana salva vidas. Es muy importante que la información está muy cerca de nosotros, mucho más incluso de lo que pensamos. Hablemos de cuidado para cuidarnos. La salud es un derecho de todas las personas y el acceso a la información salva vidas. Compártela. Encuentra herramientas valiosas para el cuidado mamario en las redes sociales de Avon. Y muchas gracias por sumarte. Aquí, a Tet a Tet, conversaciones cercanas sobre cuidado mamario. Cuídense. Encuentra herramientas valiosas 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 valios valiosas valios valiosas valios 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 valios